Música Acá va a existir arte efímero que va a desaparecer en nueve días y que será perpetuado por la memoria de miles y miles de millones de arquecinos y del mundo Uno, dos y tres Arte, arte, arte para vivir en arte Arte, arte, arte Música Música Esta obra que es arte efímero, arte en proceso y arte de participación masiva comienza el día 3 de octubre y van a venir todas las horas para venir escritores a hablar de la libertad, de la paz y de la amistad van a venir filósofos que van a estar filosofando todo el tiempo ahí arriba Música Es el día 13 de octubre La gente va a poder llevarse uno de estos libros y leer todas estas frases que hacen bien Música 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 Ya está el libro Música La paz comienza con una sonrisa Jamás hubo una guerra buena o una mala paz Música 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 Durante 10 días se va a hablar nada más de paz, libertad y amistad Música 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 En el ágora que es la reproducción del templo de Festo se reunían los griegos y ahí empezaron a hablar de la democracia porque antes era la aristocracia, el gobierno de pocos y ellos empezaron a pensar en el gobierno de muchos Música 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 Música